musica 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 ahora estamos en el molín cruché esta vio esta roja ahi esta cuando pone verde vamos ahi hay farmacia miren vamos a ver y comenzamos la farmacia vamos a ver allá el molín ruché molino rojo donde bailan que cantan ahi esta aqui parece para tomar las fotos ya esta ya esta aunque sea señale el precio señale el precio digo 240 a las 9 de la noche y 235 per person y 420 euros osea necesitamos 840 dólares y y mas 40% y 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